Longaric le concede una entrevista al periódico El Universal y acusa a Andrés Manuel López Obrador, al presidente de México, de intervenir en Bolivia. Le dice impertinente, arbitrario, arrogante. ¿Qué opinión le merece esta declaración de la canciller boliviana? Pues mira, no tengo ninguna opinión de ninguna manera, no tengo ninguna opinión respecto de ella y de sus opiniones personales. Nosotros de ninguna manera intervenimos ni somos injerencistas, al contrario, no nos metimos absolutamente para nada. Yo creo que es muy curioso porque nuestro cuestionamiento de ayer no fue a Bolivia, al contrario, yo reconocí la amplia participación democrática del pueblo boliviano. En ningún momento de mi discurso menciono, a la única persona que menciono es a Evo Morales, en ningún momento menciono a nadie más, no menciono a ningún gobierno tampoco. El cuestionamiento es para el secretario general de la OEA y pues es hasta cómico, ¿no? Que se cuestiona el secretario general de la OEA y esta mujer sale a defender y a atacarnos, ¿no? Con calumnias y difamaciones que no tiene ningún sentido comentar porque se salen absolutamente de toda razón y de toda proporción y pues no son temas que nos merezcan ningún comentario. Celebramos que Bolivia esté en paz, que haya desarrollado un proceso democrático civilizado. Quizá a ella le duela mucho la democracia y por eso está enojada. México tiene una democracia plena, nada menos, como tú sabes, el domingo pasado hubo elecciones locales en dos entidades federativas de nuestro México. No ganó el partido en el gobierno federal y no pasó absolutamente nada. Si no tuviéramos una democracia plena, un sistema abierto, un sistema de respeto a los derechos humanos, no pasaría a eso y además sin militares en las calles, sin policías en las calles, sin nada de esas artimañas que se utilizaron el año pasado allá. Entonces, pues nosotros estamos en lo nuestro y como líderes en la región, pues reconociendo, insisto, la civilidad, la pacifidad y sobre todo la amplia participación del pueblo boliviano en sus procesos electorales. Dos cosas.